Se vienen elecciones en Deportivo Merlo, el próximo 5 de junio será la asamblea, a partir de las 10 de la mañana en el Polideportivo El Remanso, para renovar íntegramente la comisión directiva. Por un lado, el Tano Leonardo Rossi, como candidato, acompañado seguramente por gran parte de la actual comisión directiva del club. Por el otro lado, José Luis Coutinho, un histórico, un hombre que ha estado en los momentos más complicados del club, que lo ha sacado de alguna forma, y siendo muy joven él también, de etapas realmente en las que parecía que el club desaparecía en cualquier momento, que futbolísticamente estaba a punto de irse a la D. Bueno, José Luis Coutinho quiere ser nuevamente presidente del Deportivo Merlo porque apuesta a este proyecto, apuesta a que continúe la gerenciadora, a que el equipo pueda seguir en Nacional B, a tener mejores instalaciones, a que el equipo realmente pueda entrenarse en lugares que merece un equipo profesional, que pueda manejarse en general como un equipo profesional de la primera B nacional. Esa es la apuesta, de alguna manera, de José Luis Coutinho, además de tener muchos proyectos que tienen que ver con el remanso, con tener una sede social en Merlo Centro también, en facilitar la posibilidad de que el asociado pueda tener varios medios para pagar su cuota y no tener que dirigirse directamente, por ejemplo, al remanso. Bueno, muchas propuestas ha presentado José Luis Coutinho el último día viernes en la Casa de la Cultura, aquí en Merlo, donde se hizo el lanzamiento. Y uno de los temas fundamentales es que estuvieron presentes en esta conferencia que se realizó el técnico del primer equipo, Felipe de la Riva, y el capitán histórico de la institución, Leonel García, quienes, bueno, demostraron y dijeron a todos los presentes que apoyaban fervientemente la candidatura de José Luis Coutinho, que no era en contra de nadie, pero sí que era a favor de Coutinho, y que creen que lo mejor que le puede pasar al Deportivo Merlo es que este hombre sea el nuevo presidente a partir de las elecciones del 5 de junio. Pero hay un testimonio muy interesante que dio Felipe de la Riva, es un video que hoy por hoy se puede ver en YouTube, ¿qué tiene que escribir para encontrarlo? Felipe Apoya a Cuti, algo así se encuentra, fácilmente. Bueno, lo hemos extraído ahí quizás, la calidad del material técnicamente no es la mejor, pero sí es muy importante lo que dice, y que seguramente a usted le va a interesar escuchar Felipe de la Riva, que de esta manera apoya la candidatura de José Luis Coutinho. Entonces me parece que hoy interrumpir este proceso para empezar otro sería un error, sería un error. Entonces yo tenía dos posibilidades, no contarlo, tocar a mí, que bueno, yo tendría trabajo en otros clubes y hacer un desentendido, o involucrarme. ¿Por qué me involucro? Bueno, porque realmente costó mucho, mucho, mucho trabajo conseguir este presente. Y por más que yo un día me tenga que ir a otro club, ver desde afuera, desde otro lado, ver cómo todo esto se empieza a derrumbar, me causaría un dolor enorme. Así que bueno, desde lo deportivo creo que lo más conveniente es continuar con este proyecto, y Coutinho ofrece no solo continuar con este proyecto, sino mejorarlo. Si yo quiero ver, él tiene que seguir. Y lo otro que quiero dejar en claro, y no sé si a alguien le va a importar o no, porque yo no me considero importante, es que yo valigo seriamente continuar con este proyecto. A mí la gerenciadora y Coutinho ya me han expresido la renovación de mi contrato, cosa que le agradezco y estoy grabando. Y prefiero decirlo ahora, si Coutinho no va a las elecciones, yo sé cuál es el futuro que se viene, y no voy a estar de aquí. Así que Coutinho tiene todo mi apoyo, espero que los socios de Mundo sean inteligentes, hoy Mundo está en Nacional B, hace tres semanas acabo de ganar Rosario Central, le ganamos una final internacional ante el campeón del mundo, como la hacía hoy en el anterior video. Bueno, yo sé que lo que quisieran es estar este año haciendo la primera edición. Todavía no se puede, pero se va a encaminar la cosa, lo vamos a construir de poco y lo vamos a lograr. Por el otro camino, lamentablemente estoy casi seguro de que las cosas se van a empezar a ir disolviendo. Y no me gustaría que eso pase. Así que estoy muy clara cuál es mi postura, esto no es contra nadie, sino a favor de Coutinho. Ojalá que cuando pasen las elecciones la gente que está de otro lado se sume y trabajemos todos juntos. Y no tengo más que palabras de agradecimiento para Alejandro Arribado, para Pocho Arrimendi y para Coutinho. Y tengo que ser su deseo. Así que les agradezco mucho, cuentan conmigo, y bueno, espero que te toquen las putas y lo que yo me deseo. Muy bien, ahí teníamos la palabra de Felipe de la Riva, nada menos. Este hombre que ha llevado al Deportivo Merlo a la primera B nacional, a los planos más importantes del fútbol, y que bueno, lo dijo textualmente, en caso de que José Luis Coutinho no sea el nuevo presidente del Deportivo Merlo, él no va a estar más, se va. Así que, bueno, seguramente será algo que los asociados también tendrán muy en cuenta. Esto de que, para muchos, en caso de irse Felipe de la Riva, varios de los jugadores históricos, inclusive la gerenciadora, sería la de Bacle para el fútbol del Deportivo Merlo, por lo menos del lado de esta lista, la de José Luis Coutinho, que apunta a seguir con este proyecto y a seguir transformando a Deportivo Merlo. Pero vamos a seguir con el lanzamiento de José Luis Coutinho para presidente, como candidato a presidente del Deportivo Merlo. Y en este caso, escuchamos la nota que realizó nuestro compañero Fernando Castillo Díaz, justamente a Felipe de la Riva y a Leonel García, este emblema del Deportivo Merlo, que también apoya la candidatura de Cuti Coutinho. Felipe de la Riva, a Leonel García, bueno, apoyando en este momento, la salida de esta nueva lista de José Luis Coutinho, bueno, ¿qué de los muertes llegó a hacer esto? Aprecio conmigo, porque lo conozco, porque fue la persona que a mí me acercó al club, el fútbol está gerenciado, pero yo llegué por recomendación de él, él fue el que insistió en que me contraten. En estos tres años, él no tuvo un cargo en el club, siempre, sin embargo, estuvo al lado mío, al lado del plantel, ha colaborado, a veces con apoyo moral, que uno necesita, y muchas veces con apoyo económico, y me parece una muy buena persona, y que aparte coherente, o sea, no se le cruza por la cabeza a terminar con este proyecto. Hoy el club ha crecido de la mano de una gerenciadora, que tiene virtudes y errores como todo el mundo, pero él piensa continuar con la gerenciadora, inclusive apoyarla. Y por ahí, por otro lado, las cosas con la gerenciadora están muy distanciadas, yo no veo que lleguen a un acuerdo, y yo considero imprescindible que la gerenciadora llegue al frente del fútbol para que el club siga como hasta ahora. No me parece oportuno en este momento cambiar de rumbo. Entonces creo que yo no estoy en contra de nadie, al contrario, me gustaría que la otra lista se sume con nosotros, y que labure, y que apoye, y que entienda que esto es lo mejor. Te vuelvo a reiterar, no estoy en contra de ello. Hay mucha gente que me cae bien, como Adrián Merlo, que es gente seria y macanuda, pero me parece que esto es lo más indicado, me parece que no es el momento de cambiar, y Cuti ofrece una continuidad que creo que es lo que hoy lo cambia al club. El Ben, conocés al club, conocés a Merlo de muchos años, y bueno, marcabas, ¿no?, lo de haberse bañado en el estuario con agua fría cuando casi el equipo, el club desaparecía. Bueno, ¿qué te representa todo esto? No, nada, es un poco lo que dijo Felipe, y gente que conocemos bien en reunión del club, y bueno, yo también lo apoyo a Cuti, no es que esté en contra de nadie, en contra de Adrián, una excelente persona, pero creo que sería una lástima para el club perder este proyecto, como dijo Felipe, de errores y virtud de la gerenciadora, pero Merlo que hoy está en la B nacional, está gracias a, bueno, por ahí al equipo, al grupo técnico, a lo que sea, pero está en aumento en los futbolísticos que está la gerenciadora, y Cuti también ha salido campeón siendo presidente del club, y como dijo Felipe, nos ha apoyado en todo momento, nunca se apartó, sin haber sido siquiera por ahí miembro de comisión directiva, estuvo con nosotros a muerte, así que, creo que para el club lo que le conviene es seguir con el proyecto, la unidad, entre la gente del club que quiere trabajar y la gerenciadora, creo que es lo mejor para Merlo. Gracias a ver. Bueno, José Luis Coutinho, en el lanzamiento aquí en Casa de la Cultura, de la lista que vas a encabezar, de cara a las elecciones del 5 de junio. Sí, la verdad que muy contento, la verdad que colmó las expectativas en un día tan feo, estar acá con amigos, con gente de la lista, con familiares, con socios, hinchas, que te vengan a apoyar, con ex jugadores, con jugadores actuales y con el director técnico, más no se puede pedir para el lanzamiento. Bueno, contaste un poco, en la charla que diste al hincha o al socio más que nada, que es el que vota, un poco de tu proyecto. ¿Qué nos podés decir así a grandes rasgos? No, el proyecto, el resumen es afianzar lo que se viene haciendo hasta este momento, tener un club social donde se desarrollen todas las actividades y más actividades en el club, tener una sede social en el centro de Merlo para darle más beneficios al socio y mantener el proyecto de un fútbol gerenciado. Crecer como club, crecer societariamente, donde tenemos 400 socios nada más en este momento, crecer en ese sentido para poder competir con todos los grandes clubes que estamos compitiendo, compitiendo, así que bueno, mejorar la estructura para que en un futuro no dependamos de nadie. ¿Cómo se hace para captar socios, para que puedan llegar cuando ya, obviamente, si se da tu presidencia, para volver a captar al hincha de Merlo? Y hay que darle beneficios al socio, hay que darle beneficios, por eso el proyecto que tenemos de tener una sede social en el centro de Merlo, de desarrollar las actividades, de darle beneficios en la cancha, comodidades, credibilidad, hay que darle credibilidad, entonces, bueno, la credibilidad se logra como lo logramos a partir del 2003 nosotros, prometiendo lo justo y lo que se va, lo que se puede hacer, no estar realista y no crear falsas expectativas o fantasías que no se puedan cumplir. Vos decís que sacar la gerenciadora sería un error, significaría prácticamente fundir al club? Yo creo que sí, yo creo que sí, en este momento sí, por lo menos, es lo que pensamos nosotros y lo que nosotros podemos ofrecer, nosotros no podemos decir una cosa distinta a esa porque no estamos capacitados ni estructuralmente ni económicamente como club para sostenerlo, quizá otros piensen otra cosa, bueno, allá ellos, nosotros somos muy responsables en lo que decimos y nos basamos en eso, después, las malas decisiones de este club trajeron muchas consecuencias económicas y sociales para el club y no queremos volver a esos tiempos, así que queremos profundizar, como ya dije, el proyecto, como viene siendo hasta este momento. ¿Con el remanso qué va a pasar en principio? No, se van a desarrollar las actividades como se vienen desarrollando, queremos reconstruir lo que se cayó, como hoy no tenemos una confitería porque, bueno, se destruyó, el salón de fiesta, queremos cerrar el remanso, darle más seguridad al socio, bueno, son todas cosas que se deben hacer, nosotros o el que venga, pero nosotros estamos capacitados para hacerlo profundizando este modelo, el que venía desarrollando los dirigentes hasta este momento. Lo último, ¿sentiste el apoyo de gerenciadoras, jugadores, sobre todo de algunos jugadores y mucha gente, seguramente eso te da un aliciente? Sí, 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 yo siento el apoyo de mucha gente, después no sé si me van a votar, porque siento hasta el apoyo de gente que está en la otra lista que particularmente conmigo no tiene nada ni yo con ellos, lo que pasa es que pensamos distinto, a mí me parece que somos un poquito más racionales y menos no sé cómo decirlo, somos un poquito más racionales, pensamos, vamos de a poco y creo que no es el momento de cambiar todo de golpe, nada más, después todos peleamos por un club mejor, nosotros con nuestras ideas, nosotros con otras, pero siempre sin poner en riesgo lo que es el club, que el club no es nuestro, es de todos los socios, entonces la decisión hay que tomarla con mucho raciocinio, muchas gracias, gracias a ustedes. Muy bien, ahí teníamos la palabra de José Luis Cautinio, candidato a presidente del Deportivo Merlo, que hizo su lanzamiento y aquí te mostramos una amplia cobertura, destacando, bueno, una de las cosas más importantes que ocurrieron en todo este material que hemos mostrado y que es la palabra de Felipe de la Riva diciendo, si Cuti no gana, me voy del Deportivo Merlo, ¿no? Algo muy importante para los seguidores del fútbol.